Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir, 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 la, 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 la A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una ruota puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida hay que vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a vivir el momento, para entender el destino Voy a escuchar el silencio, para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena se olvida La, 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 la Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a bailar, pa' qué llorar, pa' qué sufrir, empieza a soñar a reír Voy a reír, voy a bailar, siente y baila y goza, que la vida es una sola Voy a reír, voy a bailar, vive, sigue, siempre pa'lante, no mires pa' atrás Eso, mi gente, la vida es una Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la No te pongas bruto Que te la bebe Danza Otario 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 Se pasan sus venias al lado mío, yo de aquí no me voy Porque está pa' mí ninguna va a poder quitarme los dientiros Yo soy loca con mi tigre, loca, loca, loca Soy loca con mi tigre, loca, loca, loca Yo soy loca con mi tigre, loca, loca, loca Yo soy loca con mi tigre, loca, loca, loca Él está por mí, él por ti borró Borró eso que tú tienes todo y yo ni un kiki Él está por mí y por ti borró Borró eso que tú tienes todo y yo ni un kiki Esta sella es de complacer con todos tus caprichos Yo te llevo a un malecón por un caminito Me dicen que tu novia anda con un rifle Porque me veo hablando mamá pa' ti que no lo permite Yo no tengo la culpa de que tú te enamores Mientras él te compra flores, yo compro cuando Yo soy loca con mi tigre, cuanto más raya mejor Y mira, eso es lo que dicen Yo soy loca con mi tigre, loca, loca, loca Soy loca con mi tigre, loca, loca, loca Soy loca con mi tigre, loca, loca, loca Soy loca con mi tigre, loca, loca Dios mío Se volan los ratatá No te pongas bruto Que te la bebes Rota Rota Él está por mí y por ti borró Eso que tú tienes tú y yo ni un kiki Yo soy loca con mi tigre, loca, loca, loca Soy loca con mi tigre, loca, loca, loca Loga, loca, 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 loca Loga, loga, loga Gracias por ver el video